La Universidad del Magdalena fue anfitriona de la segunda Cátedra Fulbright sobre Pesca Artesanal Marina, en la que se disertó bajo los cinco ejes estratégicos de la Política Integral de Pesca Sostenible en Colombia. Porque queremos ver más personas de la Universidad del Magdalena, más personas de Santa Marta, de la región Caribe, en nuestras becas. La Cátedra Fulbright sobre Pesca Marina en Colombia, esta cátedra se ganó el financiamiento de Fulbright y de la Embajada de Estados Unidos, porque estamos convencidos de la pertinencia de este tema para Colombia y para la región. Representantes de diferentes asociaciones artesanales provenientes de La Guajira, Atlántico, Córdoba y Magdalena, entre otros, participaron en una discusión interdisciplinaria a través de los diferentes paneles que se llevaron a cabo. Es la segunda vez que somos invitados por la Universidad del Magdalena, que es un gesto de responsabilidad de una entidad que le preocupa el bienestar o el devenir de los trabajadores de la pesca en Colombia. Desde la academia están pendientes de apoyarnos con muchas cosas, bastante satisfactorio. Es para intercambiar saberes, primero que todo, y mirar y aportar algo para conservar ese futuro que nosotros tenemos, esa gran riqueza que tiene nuestra nación. A pesar de un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación desfinanciado, UNI Magdalena ratifica el compromiso con el territorio en su avance en las capacidades científicas con sus grupos de investigación. Nosotros somos una institución que desde casi su fundación ha tenido el interés de formar profesionales en el ámbito de la ingeniería pesquera y últimamente con un impacto nacional e internacional de diferentes resultados de sus trabajos de investigación y de extensión.